Ahora sí, bienvenidos, buena tarde. Es Derecho Civil con Ingeniería Industrial, Universidad del Norte de Tamaulipas, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el primer pase de lista. Si me hacen favor de encender su cámara, un momentito para poder hacer la captura de pantalla. Muchas gracias, Jacqueline. Luis, muchas gracias también. Roberto. Sandy. Ray. No me deja activar la cámara. Bueno, ahorita vamos a hacer la hoja de cálculo, pero bueno, sí, nada más déjeme hacer la captura de pantalla. Saludan todos. Eso es, bien guapos. Vamos a ponerla por acá. Derecho Civil, aquí está. Pase de lista con captura de pantalla y segundo pase de lista con la hoja de cálculo. Vamos a permitir que carguen todos. Son 14 asistentes. Ya está el pase de lista. Ok. Vámonos a las presentaciones del mapa conceptual del día de hoy. Ah, necesito hacer unos anuncios. Ok. Pregunta para todos los aquí presentes y pues para los que no también, pero ustedes me van a ayudar si menciono a alguien o si saben de alguna persona que necesite ayuda. Necesito saber quién envió correo para solicitud de tema para mapa conceptual y no ha tenido respuesta. No le permite activar la cámara. Ok, Alejandro. ¿Ya todos tienen su tema para mapa conceptual? Sí, profesor. Ya lo tiene. Ya lo subió también. Ok. Sí, profesor. Roberto. Sí, ya lo tengo. Ya lo tiene. Sí. Entonces, ya lo subieron. Ya tienen respuesta. Muy bien. Si saben de alguien por ahí, dice sí, ya tiene tema Alejandro. Que por favor, si no tiene o si no ha solicitado, me envíe correo el día de hoy. Hoy es el último día en el que voy a asignar temas. El jueves y el viernes no tuve oportunidad de conectarme. Como les había comentado, yo también el fin de semana me dedico a posgrado y pues me tocó hacer unas entregas. No es culpa de ustedes, es organización mía. Pero les comento para que no estén con el pendiente de que si no les di respuesta el fin de semana, pues ya saben por qué situación fue. Entonces, el día de hoy, si saben de alguien que esté pendiente de que no se le ha entregado tema, que por favor me mande correo electrónico, hoy los voy a contestar todos. El día de mañana ya no doy temas, ni toda la semana. Si no tienen tema o si saben de alguien, que me mande correo y hoy se le da respuesta. Ok. Primer anuncio. Segundo anuncio. Ustedes llevan dos tareas, ¿verdad? Ok. Les voy a habilitar una pestaña en la cual necesito me suban apuntes. Lo que han hecho en las últimas dos sesiones y en la del día de hoy, de lo que han expuesto sus compañeros. Y eso se les va a premiar. Se les van a dar unos puntos extra porque el día de hoy van a tener parcial, un parcial con valor de 20 puntos. ¿Cuántas preguntas van a ser? Van a ser cuatro preguntitas. Y si salen medio mal, medio golpeos, pues se van a recuperar con esos puntos que van a generar sus apuntes. Entonces, ¿qué son los apuntes, maestra? Pues lo que los compañeros expusieron en las sesiones anteriores, si hicieron mapas conceptuales, si hicieron notas, si hicieron gráficos, lo que tengan en su cuaderno, le van a sacar fotografía y lo suben a esa pestaña que más adelante les voy a generar. ¿Ok? Muy bien. El parcial va a ser de 8 de la noche a 11.59 de la noche. Apertura 8, cierre 11.59. Valor de 20 puntos. El punto siguiente, que es el número 4. Ya no va a haber tareas. Ya va a ser todo lo que les encargué. El próximo sábado es la última sesión. Si no alcanzan a exponer, les voy a dar una alternativa, pero vamos a tratar de que hoy salgan los más que se puedan, sin interrupción. Ahora sí, para que tengan oportunidad de pasar todos. Y el examen final es la próxima semana en el mismo horario que el parcial, de 8 de la noche a 11.59 de la noche. Ese tiene valor de 30 puntos. ¿Qué va a venir? Igual, lo que vimos en la primera sesión y lo que han expuesto sus compañeros. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Todos bien. Muy bien. Vamos a dar inicio. ¿Carlos Cuauhtémoc? No está Carlos. ¿Miguel Cruz? Miguel, sí está. Vamos a empezar con Miguel. Sí, profesor. Miguel, me tardé contigo en los correos y dígate que sí los veía, pero yo no me explicaba por qué eran tantos. Yo pensé que me iban a contestar el mismo, pero me enviaste un montón, ¿verdad?, de correos para la solicitud del tema. Sí, profe, pues ya me había desesperado, ya le había mandado por Gmail y luego, pues, ahora sí que me volteé por correo y ahora sí que ya me empecé a desesperar un poco porque ya estaban pasando por el día. No tiene mi WhatsApp. Pero sí hasta que, profe. Es que, sí, copié un número, profe, pero... Mande. Pero lo agregué al contacto, pero no, este, no me apareció en el WhatsApp, por eso ya no... Y como yo no estoy unido con los compañeros. Porque a mí también me ha pasado así que los tengo agregados, pero si los busco desde la aplicación, no me aparecen. Lo que hago es tantos en celular y ahí sale la ventanita de enviar mensaje por WhatsApp. Pero sí, mire, ya estamos aquí, ya lo logramos. Vamos a comenzar con Miguel. Adelante, todos suyos. Muy buenos días, este, me toca presentar lo que es, este, la rebeldía. Pues lo que marca la rebeldía en el artículo 496, la ley de enjuiciamiento civil, nos da un concepto de la rebeldía, es decir, que será declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en forma de, en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento. Por tanto, solo el demandado puede ser declarado en rebeldía si es requisito previo de tal declaración, que abre en acto de comunicación al mismo para que comparezca en una fecha o durante un plazo previamente señalado, y también puesto en su conocimiento en el curso de un proceso civil. Igualmente, es preciso que tal personación se verifique en forma o lo cual presupone que se cumpla con los requisitos de capacidad para actuar en juicio y en su caso de postulación. Esto es la presencia de abogado o procurador de los, o por, abogado y procurador en los supuestos en que sean preceptivos. Ok, Miguel, seguimos. Y la rebeldía, dice, la rebeldía dice que tiene tres, pues tres formas de rebeldía, rebeldía total, rebeldía unilateral y rebeldía bilateral. En cuanto a la rebeldía total, dice, en cuanto después de haber planteado su demanda, se mantiene en total inactividad y se abstiene de realizar o de continuar realizando actos procesales. Y la unilateral, cuando solo una de las partes deja de realizar actos procesales. Y la rebeldía bilateral, cuando al mismo tiempo el actor y el demandado se abstiene de practicar actos en el proceso. Y sigue la declaración en rebeldía y sus efectos. La declaración de la rebeldía la hará el juez sin necesidad de petición expresada de la parte contraria. Una vez que se constituya en rebeldía, un litigante se va a producir varias consecuencias. Uno, no se volverá a practicar siligencias alguna en búsqueda. Las notificaciones se le darán exclusivamente a través del boleto intuicial. Dos, se producirá la confesión física de los hechos de la demanda, excepto en asuntos relacionados familiares y el estado civil de las personas. Se seguirá el juicio de ahí en adelante mediante las reglas especiales llamando a juicio en rebeldía. Y aquí vienen los artículos, el artículo 412. La información de las autoridades harán fe cuando se trate de hechos que conozcan por razón de función y no estén contra dichos por otras pruebas de asientes que abren en auto. Los jueces deberán analizar cuidadosamente lo que en forma positiva se muestra, informe y hacer caso omiso a aquello que pueda constituir apreciación adjetiva de la autoridad informante. El artículo 413. Declaración bajo protesta en aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de hechos relativos a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. Artículo 414. La petición de medidas preparatorias deberá hacerse ante el juez que sea competente para conocer de la demanda su cuente. Si se deben llevar a cabo en el mismo lugar del juicio, en caso de urgencias podrá pedirse ante el juez del lugar en que se deberá realizar la medida. La petición de medidas afectuadas será emitirán en su caso a las autoridades al competente. Artículo 415. La sección que puede ejercitarse conforme a las tracciones 2, 3 y 4 del artículo 413 procede con cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ella menciona. Artículo 514. La diligencia se practicará en consultación contraria. El juez podrá usar los medios de premio que autoriza la ley para hacer cumplir sus determinaciones. Artículo 514. Cuando se pida exhibición de un protocolo o cualquier documento archivado, la diligencia se practicará en el despacho del notario o en la oficina respectiva. Artículo 514. En ningún caso le saldrán de ella los documentos originales. Artículo 514. En el que se junta, causa o ponga una diligencia preparatoria independientemente de ser apremiado por el juez, responderá por los daños perjudiciales, perjuicios que se hayan seguido, quedando además sujeto a la responsabilidad criminal en que hubiera ocurrido. Artículo 614. La oposición se decidirá en una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes, dictándose la resolución en otro término igual. Artículo 714. Promovido el juicio, el tribunal a solicitud del quien hubiere pedido la preparación mandará agregar las diligencias practicadas para que ocultan sus efectos. Y el artículo 416. Antes de iniciar el juicio o durante su desarrollo pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas declararán sin audiencia de la contraparte y no admitir recursos. La resolución que niegue la medida es apelable. Y la... Miguel, ese tenía el micrófono apagado. Ok. Este, conclusión. Conclusión, profe, pues se llama... Sí, se le llama rebeldía a las personas, pues, o al demandante que no comparecen a la fecha y señala por un juez. El juez que declara, pues, la rebeldía, pues, de un demandado de ahí más difícil para... El demandado, pues, por no cumplir, pues, señalado con eso traerá más consecuencias. El juez deberá verificar cuidadosamente el informe y eliminar que pueda construir algo que pueda obstruir el caso. Las peticiones deben hacerse ante un juez competente. El juez podrá autorizar la ley para cumplir las determinaciones de los demandados y en ningún momento se podrá dar a conocer los documentos finales de algún protocolo. Antes de iniciar el juicio se harán todas las medidas de las situaciones existentes. Ok, Miguel, muchas gracias. No, 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 gracias por asistir. Un detalle nada más se nos pasó del tema, agarró por ahí una sección de Alejandro, no pasa nada, a usted nada más le correspondía a rebeldía, ya tocó unos temas más, no pasa nada, se le califica y, pues, Alejandro va a seguir para complementar el tema. Ok, gracias, pues. Ándele. Alejandro, ¿estás por ahí? Todavía no lo tiene preparado, ok. La próxima clase, ¿sale? Maestra. Mande. Buenos días. Hola, buen día. Yo vi que Alejandro todavía no tiene preparado, pero quería hacer una pregunta respecto al tema de rebeldía. Si una vez que ya fue declarado en rebeldía, ¿el demandado es automáticamente culpable? Si no está sirviendo al juicio, por así decirlo. Miguel. 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 Yo tengo entendido que sí, maestra, si la persona a la que están inculpando creo que no asiste a los juzgados y eso automáticamente se declara culpable. A ver, Miguel, preguntas por ahí que está realizando el compañero. ¿Cómo, por ejemplo, no leí bien, pues? ¿Le comentas la pregunta nuevamente, porfa? Sí. Pregunto que si una vez que el demandado es declarado en rebeldía, que si ya es automáticamente culpable por no asistir a los juicios o compadecer a lo que sea. A lo que yo leí se me hace que sí, porque ya he dado cuenta que por eso le puse ahí donde en mis comentarios, este, al no presentarse a la audiencia, ahora sí que se trae más problemas, ahora sí que, pues yo pienso que, pues que sí, que se hará culpable o... Le estás dando la razón a la razón. Sí, o sea, el que te está acusando a ti le estás dando la razón. Pero no tiene oportunidad de defenderse porque pudo haber sido una... Algo fuera de... que no tenía planeado y no asistió no porque... Pero es que ya no es problema de... o sea, ya son circunstancias ajenas, ¿ah? Usted como ciudadano tenía la obligación de presentarse, por eso fue alguien a su domicilio y le dijo, te tienes que presentar en el juzgado tal, en este horario. Si se dio por notificado, él ya sabía cuáles eran sus obligaciones. Independientemente de que si hubo tráfico, que si el perro se murió, que si no tenía dinero para asistir. Sí, porque te ponen mil y un pretextos de que, ay, es que entiéndame, mire qué pasó. Oye, oye, quieres que te entienda por qué no pudiste presentarte, pero tú no pudiste entender a la parte agredida, o sea, o lo que tú le provocaste a la otra persona. No pudieron llevar a cabo un acuerdo mediante el diálogo y por eso se está viendo esta necesidad penosa en este momento. Jorge, de hecho, me parece que son tres citatorios, no me parece que llegan al domicilio y después ya vienen los oficiales por la persona. O sea, te pasan una de acá, ok, no pudo, segundo, tercero, y si no, ya vienen los oficiales por la persona física para llevarla hacia el juzgado, llevar el caso por lo que lo están demandando. No quiso ir por las buenas, órale, vámonos por las malas. Sí. Oye, muchas gracias. Oye, a mí me tocó un caso también igual para... Profe. Sí, sí. A mí también me tocó un caso así, pero acuérdame que a mí me robaron un carro y para poder ir a declaración, pues yo tenía que ir, ahora sí que, cuando me citaban. Y pues ahí te hacen la observación que si no, no vas, o sea, pues vas a tener que ir a fuerza o no ser. Sí, pero sí se me tocó un caso también, cuando se ponía el ejemplo de la pensión por alimentos. Es que yo no puedo, no gano tanto, pues sí, hijo, pero los niños no dejan de ser tu responsabilidad. Hoy no quiero que seas mi papá, hoy no me vas a dar dinero, hoy no voy a comer, porque hoy no puedes traerme lo del alimento. Ya ustedes, si es el caso, ¿verdad?, que por ahí tengan un acuerdo con la mamá de los niños, no te puedo proporcionar lo que me estás pidiendo para la quincena, pero a lo mejor puedo cuidarlos el fin de semana. O me puedo hacer cargo de ellos de lunes a viernes para llevarlos a la escuela. Ese ya sería otro acuerdo que ustedes harían ajeno a lo que ya está escrito. Pero ojo, si en algún momento pasa lo que sea y los tienen que citar a los dos, no, es que nosotros hicimos acuerdo por fuera. Entonces ya faltaron los dos a lo que se dio en la sentencia. Ya faltando a lo que está escrito, se meten en un problema a ambas partes, no nada más la persona que proporcionó o que dio una alternativa a lo que ya estaba escrito. ¿Santiago Cruz está presente? Sí. Ok, vamos con usted. Sin nervios, ¿eh? Todo tranquilo. Todo muy bien. Vamos a presentar. ¿Me confirman visión, por favor? Sí, se mira. Ya apareció, por favor. Eso. Adelante, Santiago. Sí, aquí a mí me tocó el tema de nulidad, de emplazamiento. Es lo que le habíamos comentado la semana pasada. Ya vi que el compañero José Cervantes había expuesto emplazamiento y había tomado, bueno, habíamos tomado todos el mismo tema junto con la compañera Alejandra, si no me equivoco. Yo aquí pues había tomado también lo mismo, me da emplazamiento, su definición, que es el acto y la consecuencia de emplazar, citar a una persona indicándole un cierto plazo para que comparezca en el marco de un juicio y ejerza su defensa o realice otra acción. Al documentar, al documento que se utiliza con este fin, se le denomina carta de emplazamiento. Su finalidad es notificar al demandado de un proceso en su contra y su contenido, así como otorgarle un plazo para contestar la demanda o construir la relación procesal entre el acto, demanda y órgano jurídico. Las notificaciones del emplazamiento son por medio de personal que se entrega directamente al demandado en el domicilio. El otro es por edicto que procede en caso de que el demandado no se encuentre o se esté ocultando. Esto se hace mediante medios para que se pueda notificar, publicándolo en algún tipo de medio jurídico para que puedan hacerle llegar la notificación. La otra es por cédula que se entrega en el domicilio a una persona mayor que viva en ese domicilio para que le notifique. Pues ahí también había incluido lo que son los efectos, pues se trata de prevenir el juicio en favor del juez para que lleguen a un acuerdo. ¿Sí le puede dar un poquito más abajo? Someter al emplazado al juicio antes que el juez lo inicie, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después lo dejen de ser. Obligar al demandado ante el juez que lo emplazó. Y lo que era el tema en sí en sí de nulidad, pues es cuando esto se puede anular cuando el emplazamiento ha sido realizado de forma defectuosa. Si es defectuoso, se puede hacer mediante la apelación extraordinaria que implica en rigor un pequeño juicio o mediante un método o vía para combatir un emplazamiento mal hecho en el juicio de un amparo directo, o sea, un juicio seguido ante un juez de distrito para que por medio de una sentencia de protección de garantía nulifique o desaplique los efectos de un aplazamiento mal realizado. Aquí lo que investigué en esta parte, porque investigué un poquito más, pues es levantar como un tipo acta si se detectó algún tipo de error en el emplazamiento para hacerlo llegar a las autoridades competentes y así lo canalicen al juez de distrito y se pueda dar como anulado ese emplazamiento. Aquí las conclusiones que puse, bueno, pues el emplazamiento es una notificación que se le envía a una persona cuando es demandada, esto con la finalidad de que la persona esté enterada del proceso en su contra, y pueda darle la oportunidad de preparar su defensa y revisar el caso. Sus efectos son el prevenir, pues un juicio y poder llegar a un acuerdo entre ambas partes. Y la nulidad del emplazamiento se puede llevar cuando el emplazamiento no fue llevado correctamente y se puede proceder con un amparo directo, mostrando las pruebas necesarias de acuerdo a la ley. Muy bien, ¿cuál fue todo, Santiago? Sí, eso es. Muy bien, muchas felicidades, me gustó su mapa conceptual. Gracias. Bien extenso, bien completo y su conclusión también. Bien, aquí está su fuente, muy bien, vamos a calificarlo y vamos a interrumpir esta presentación. Muchas gracias. Gracias. Qué bonita presentación, la verdad. Vámonos al mapa conceptual. Santiago Cruz Tellez, ahí va. Rodolfo Díaz. Sí, presente. Seguimos con usted. Sí, claro. ¿Me confirman una vez que tengan visión de la pantalla? Yo ya la puedo ver, ¿ya la ven ustedes? Ya, pues, ya. Ok, adelante, Rodolfo, todos tuyos. Mi tema fue la posición de defensa y excepciones. En el caso de las excepciones, es el derecho de hacer valer una excepción se tiene cuando se cuenta efectivamente con la posibilidad de formular cuestiones que son contrarias a la pretensión del actor con independencia de que se ejerza o no ese poder independientemente de la fundamentación o injustificación de las cuestiones que se hayan puesto. En un sentido abstracto, en el que la excepción es el poder que tiene el demandado de oponer frente a la pretensión del actor, cuestiones que obstaculizan un pronunciamiento de fondo que el juzgador debe de hacer respecto de la pretensión o bien que el pronunciamiento traiga como resultado la absolución del demandado que fue la persona que hizo valer a su favor la excepción. En las excepciones, lo que yo encontré, se pueden variar en dos vertientes, por así decirlo. Por un lado está la que se objetiviza en las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor con dos finalidades. De oponerse a que la secuela procesal continúe argumentando como razón de esta posición que no sean satisfechos en su totalidad todos y cada uno de los presupuestos procesales. Por así decirlo, la excepción es como tratar de decir que no proceda, ¿verdad? La demanda es lo que yo alcance a entender. Por el lado de la defensa, son las negaciones formuladas por el demandado respecto a los hechos o el derecho invocado y hecho valer por el actor. Y las excepciones son las afirmaciones del demandado en relación con los presupuestos procesales o la fundamentación de la pretensión. La diferencia entre la defensa y la excepción radica en que esta última va encaminada a los presupuestos procesales, deteniendo o terminando el proceso. En cambio, la defensa desvirtúan y atacan la base sobre la que descansan las pretensiones, ya que implica la discusión relativa al derecho subjetivo, pretensión de fondo. Desde esta perspectiva, la defensa corresponde a las excepciones sustanciales y las excepciones a las llamadas excepciones procesales. Por así decirlo, las excepciones tratan de detener la demanda y la defensa ya trata de desvirtuar, por así decirlo. Como decir que no es cierto, ¿verdad? Ya es defenderse directamente y la excepción que no procede, ¿verdad? Que no tiene un fundamento para que exista la demanda. Y ya por último, quisiera leer las conclusiones. Las posiciones de excepciones y la defensa del acusado son métodos para tratar de defender al acusador, al acusado del actor. Las excepciones se podrían decir que tratan de un método para demostrar que la acusación no es válida y proceda. La defensa es un método para tratar de conciliar las acusaciones improcedentes negándolas. Y al final ya se encuentran en el puente. Sus puentes. Uno, dos, tres. Muy bien, Rodolfo. Vamos a interrumpir. Vamos con Luis Mario. Ahí va la calificación de Rodolfo. Luis Mario, vamos con usted. Vamos a proyectar. ¿Me confirman visión, por favor? Sí. Puso algo aquí, no se ve. No, no se ve, profe. Vamos a abrirlo entonces desde la presentación. A ver si lo carga. ¿Lo hizo en presentación o en PowerPoint? En PowerPoint. A ver si aquí carga. Acá sí cargó. Bueno, vamos a ver desde aquí. Ok, me tocó el tema de los defectos de la demanda. Los defectos pueden ser dos tipos, que son los subsanables y los insubsanables. Los insubsanables serían aquellos susceptibles de corrección en virtud de que no cambien la esencia de la demanda. Y los insubsanables serían aquellos que cambien sustancialmente el sentido de la demanda o que se encuentre expresamente prohibida su corrección. En los subsanables cabrían los errores leves en la demanda, ya sea algún nombre no completo, algún domicilio no mencionado o no especificado, que no cambien el curso de la demanda. Y los subsanables, entran todos los errores de la demanda que cambien totalmente el sentido de la misma, como evidencia extra o cambio de peticiones al demandado. Ok, conclusión. Este, prácticamente esas son las conclusiones, profe, que los insubsanables no se podrían corregir, sería nula la demanda y se le regresa al, ¿cómo se llama? Al demandante. Ajá. Y los subsanables son los que pueden ser errores leves que te permiten presentarla de nuevo. Ok. ¿Hasta ahí? Sí. Luis Mario. Ajá. Ahí te va. Silvestre. ¿No está Silvestre? Ok. Jesús Miguel. Aquí estoy, Pablo. Ok, usted sí. Las fuentes son tres, acuérdense. Cuando pongan sus conclusiones, las fuentes de investigación deben de ser tres. Artículos, libros y páginas de internet. Ok. 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 Adelante. Adelante. Sí, a mí me tocó, profe, a mí me mandó lo mismo que a Rodolfo, de lo que estaba viendo yo ahorita. Igual le voy a dar yo mi presentación. Igual son posiciones de defensa y excepciones. En la defensa es la posición del demandado para contradecir y desvirtuar las pretensiones del fondo del actor. También se niega el hecho o el derecho con respecto a negociaciones formuladas por el demandado respecto a los hechos o el derecho invocado. En la excepción son afirmaciones del demandado, constituye en un medio de defensa del demandado para salvaguardarse la reclamación en contra de él, se ha formado. También en relación a los presupuestos procesales o a la fundación de la pretensión. Las diferencias en lo que es defensa atacan las bases sobre lo que descansen las pretensiones. En las expresiones radica en presupuestos procesales dependiendo o terminando el proceso. Defensa, la posición del demandado para contradecir y desvirtuar las pretensiones del fondo del actor es el derecho con el que cuenta el demandado para atacar el fundamento o la razón de pretensión. Como vimos, la diferencia entre la defensa y la excepción radica en esta última, va encaminada a los presupuestos procesales deteniendo o terminando el proceso. En cambio, las defensas desvirtúan y atacan la base sobre la que descansan las pretensiones, ya que implica la discusión relativa al derecho subjetivo. Pretensión de fondo, desde esta perspectiva. Las defensas corresponden a las excepciones sustanciales y las excepciones o a las llamadas excepciones procesales. Excepción, las excepciones descansan en hechos que por sí mismos no excluyen la acción, pero han demandado la facultad de destruirla mediante oportuna alegación y demostración de los hechos. En cambio, las defensas o las excepciones impropias se apoyan en hechos que por sí mismos excluyen la acción, de modo que una vez comprobada por cualquier medio. En conclusión, se debe tener un defensor para defender nuestros derechos, para realizar las negociaciones ante un juez y para tener un acuerdo entre ambas partes. Y tener buenas afirmaciones para tener buenas afirmaciones para tener una mejor defensa. Ok, Jesús. Se calificó su presentación. ¿La biografía fue de internet? Sí, por favor. ¿Derecho procesal civil es libro y legislación civil qué es? Sí, la tengo apuntada, pero además que la puse en... Bueno, me la pone como comentario, porfa, ahí en donde puso su presentación. Sí, por favor. Vamos a interrumpir acá, ya está. Una señorita va a pasar y ya vamos a terminar. ¿Yaneda Alejandra? Sí, por favor. Ok, con ella vamos a cerrar la sesión. ¿Ya puedo comenzar? Voy, voy. Te lo estoy compartiendo. Ahora sí, si ya lo ven, puedes comenzar. No, todavía no. Ok, ya. Bueno, buenas tardes, compañeros. A mí me tocó... Se me asignó el tema, concepto y formas de emplazamiento. Pues ya, como se ha mencionado anteriormente, yo vengo a reforzar lo que es el concepto de emplazamiento, que menciona que es dar un plazo que el juez le impone al demandado, desde luego con base en la ley, para que se apersone el juicio, para que comparezca, dar la contestación a la demanda, o también llamamiento al juicio, como notificación especialísima para que se pueda traer a alguien al juicio. Una de las formas humanas, más bien, existen varios tipos o maneras de hacer el emplazamiento, que este viene siendo por cédula, por boletín judicial, por edictos, por correo o por telégrafo. Como se debe realizar el emplazamiento, menciona una nota que debe ser de manera personal, y por tanto hay una primera forma en que es el que personalmente el secretario actuario del juzgado le da la noticia al demandado del llamamiento que el tribunal le hace para que aparezca el juicio. Ahora vamos a ver lo que son las formas de emplazamiento, lo que es el correo y el telégrafo, que puede presentar algunas dificultades, algunos riesgos entre lo que es el emisor y el destinatario, porque lo deseable aquí es que el emplazamiento es personalmente, personalmente, pero a veces hay que optar otro medio debido a que no se encuentre el demandado en su domicilio. En la cédula, este documento que condena el acuerdo que se le va a notificar a alguien a quien no se ha encontrado en su domicilio, esa cédula la firma el secretario actuario y debe acompañarse como copia de la demanda y copia de los documentos que se hubieran agregado a la misma. Un adicto, este viene siendo la inserción periodística, un aviso que llama a alguien para algo. De acuerdo al artículo 122, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal provee las reglas de procedencias para este tipo de notificación. Si no se conoce el domicilio del demandado, si se trata de personas inciertas y la matriculación de inmuebles en registro público de la propiedad. Y por último, lo que es el emplazamiento por notificación personal, que este se basa en el artículo 114, el cual dispone que el emplazamiento debe ser notificado personalmente en el domicilio del demandado, entregándoles la cédula en la que le hará constar la siguiente información, la fecha y la hora en la que se entregue, la clase del procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda a practicar la diligencia, la transcripción del autoadmisorio y el nombre y apellidos de la persona a quien se le entrega. Y en conclusión, debido a todo lo anterior, se debe resaltar la importancia de la correcta elaboración de los escritos de demanda, siendo diligentes, cuidadosos y al momento de su redacción, ya que cualquier error puede traer como consecuencia una sentencia desfavorable a los intereses del demandado y de igual forma la consultación la cual debe realizarse para cada uno de los puntos expresados en la demanda. Ok, Janet. Vamos a interrumpir. Janet ya tiene su calificación, por ahí la puedo observar. Y ha sido todo por hoy, jóvenes. Si tienen una duda, por ahí tienen mi número de WhatsApp. Recuerden que contesto antes de las 4 de la tarde. Hoy en la noche, si no han enviado solicitud de tema para mapa conceptual, hay que hacerlo el día de hoy porque ya no voy a asignar en todas las semanas. Hoy es el último día y los que están pendientes de asignarles sus temas, hoy me aboco a eso. Recuerden que el parcial es hoy de 8 de la noche a 11.59 de la noche. Tiene un valor de 20 puntos. Y hay que subir las evidencias. Ahorita les voy a activar la pestaña ahí dentro de Derecho Civil en Classroom para que me suban fotos de los apuntes de la semana pasada, los de la antepasada y los del día de hoy. Y por ahí se les van a dar unos puntitos por si llegan a salir más o menos en el parcial. ¿Ok? Profe, una pregunta. Mande. La conclusión, ¿tiene que ser con otras propias palabras o tiene que ser parte de la información que investigamos? Pues la conclusión es el producto de lo que usted entendió. Profe, disculpe. Si no se agregó la conclusión a la presentación, ¿se le puede dar como quiera? Mire, si ya recibió la calificación, ya no. Pero si todavía no ha pasado, es momento de agregarla. Lo que sí les encargo son sus fuentes de información. Acuérdense que son libros, revistas y páginas de internet. Libros y revistas, artículos, todo está en internet. Nada más hay que ponerle correctamente en qué fecha, qué año, cuál es el autor y el título. ¿Sale? Ok, jóvenes, vamos a interrumpir la transmisión. Profe, una pregunta más. Ahí voy. ¡Gracias! ¡Gracias!